...el procurador síndico que tiene que cumplirse los procedimientos en la sentencia, o sea, no se trata de no cumplir, si ahí le dice una fecha, tiene que cumplirse las fechas. Entonces, el informe que ha señalado da plazo hasta el día 24, entonces, de lo que me ha pasado el abogado, y si hoy me dice que es 24, estaríamos comentando. Entonces, eso ya es un tema de aplicación, no se trata de desacato, simplemente se trata de un tema de formalidad que se cumpla la sentencia en toda su extensión como tal. Eso es lo que me han podido porcipar, y no se trata de estar aquí buscándole ningún espacio de alargue, sino simplemente de cumplir la sentencia en los términos que ha dictado autoridad competente. Según la ley, cada 25 personas que trabajan en cualquier institución deben tener una persona con discapacidad. ¿El Consejo Provincial está cumpliendo esto? Nosotros hemos cumplido siempre todos los espacios que señala la cantidad del 4% del personal que tiene nombramiento. O sea, esto es casi entre lo que son trabajadores y empleados, debe cumplirse el 4%. Entonces, dentro de aquello, nosotros, no ahora, siempre lo hemos venido cumpliendo y en más. O sea, no ha estado en el mínimo, simplemente ha estado en más. Lamentamos que se dan situaciones difíciles, complicadas en el tema económico que está haciéndose, y lo único que hay debemos decir, a nivel del país se habla de reducción del Estado. Nosotros estamos en pagos desde el 40% de la cuota de marzo, no nos han pagado abril, no nos han pagado mayo, no nos han pagado junio. Y lo único que digo, vea, hay programas y proyectos que se van a cerrar. No porque uno no quiera estar, sino porque la situación económica es difícil. Es decir, acabamos de tener una sesión con el Congope y recién se va a hacer un cronograma de pagos para poder saber cómo van a ir satisfaciendo las deudas. Entonces, dentro de aquello, nosotros simplemente decimos, vea, sentencias de autoridad competente las vamos a ir cumpliendo y sobre todo los pagos, que será el espacio más adelante, serán en función de la disponibilidad. Así es que nosotros somos cumplidores de lo que dice la normativa necesaria para lo que constituye la ejecución de tanto de sentencias como de trabajos plenos a desarrollar.